pero si no, si me disparas tengo que hacer reloj aprovecha y hacelo ahora porque así si estás bugeado tampoco sirve que quede ahí hacelo cualquier cosa si te manda H8 ahí tengo más misiles acá tengo el fuga te están dejando dejadme hablar literal, los chabones nada más tienen a uno defendiendo acá tienen a dos brasileños y al fuga no podemos avanzar quien tiene jugar pequeño, que me pasa jugar pequeño, del de 12 usos con ortonés es que yo tenía plenado los dos pero en la base tengo más en la base tengo más el de 12 usos a pájaro loco le quedó la galapia Charlie, dame el fuga le estoy bajando la bandera acá en DPU consulta, ¿cuántos están en la H8? ¿qué pasa con el Betenco 10 H8? ¿el Betenco 10 H8? ¿el Betenco 10 H8? ¿el Betenco 10 H8? ¿el Betenco 10 H8? justo uy, ahí está, hay otro no, no, pregunto como se movieron a este canal abajo, Ultra RMB también son dos, son dos estaban no me vieron qué raro están medio preocupados abajo el ninja a ver si nos matamos los Dobres N3 si, nos matamos los Dobres bastante regular como Sampeed no hay L8 ¿L8 están ellos? no, Sampeed es la base que está en K3 ah, no, yo no estoy ahí o sea, yo estoy rushando a L8 para distraer que no rushen más a H8 si, yo estoy acá contigo a mí me killieron de esa sedia me sacaron a lo que te inquieto eh, boludo este muchacho no, te quiso no, Esa no chale chale Pero no puede buggear ahora Arma puta Es que lo que pasa es que ellos quieren salir y ustedes no lo están dejando No, máquina, máquina, mátalo, mátalo No, ¿por qué te fuiste para adentro, máquina? Uy, ah, pero ¿a dónde estaba? ¡Ah! Es que, es que Me ruge, me ruge ¡Ah, lo que te ha quedado, tío! ¡Ay, qué pedazo!